Conocer aquí en todo el país. Bueno, tienes muchas cosas. Religiosa, solo turístico. Mañana alimos para China. ¿Te tiras a China? Sí, hoy, hoy, hoy. Hoy ha pasado un poquito por ahí. Bueno, lo mejor. Esta noche un show de pronto. Bueno, mañana hay día de fiesta por aquí. Pero que... En los 5 de octubre. Ah, hoy día hay fiesta. Sí. Para la noche tienes muchos sitios a tirarte. Si quieres, está todo abierto. ¿Cuál no recomiendas? Pero si estás aquí por una vez, ¿qué tal un cenar en un sitio con fado? ¿Con show, sí? Sí, con show de fado. Ajá. Y lo mejor, fado. ¿Es fado, perdón? Sí, como las castellanas en España. Música, flamenco, ahí. Claro, que lo fado cantado solo. Fabuloso. Que es la música tradicional de todo Portugal. ¿Cuál es el mejor sitio para...? Tienes muchos sitios. No hay aquí... ¿Cuál es el mejor sitio? ¿Qué tipo de costas? ¿Más familiar? ¿Qué quieres más normal? ¿Y más turístico? Es que tienes mucho tipo de casa. ¿Tú turístico arregulatado? Te puedes tirar en Bairro Alto. Tienes Luzo. Tienes tres, cuatro restaurantes muy cerca. ¿A lo alto? Sí, en Bairro Alto. A lo alto. Tienes tres, cuatro restaurantes muy cerca. Pero que ahí es el inicio de la noche en Lisboa. Entonces, si quieres, te tiro después de cenar. Tienes ahí muchos baros, mucha cafetería. Y te puedes tomar una copa después. Excelente. ¿Cómo está la economía en Portugal? ¿Bien? Era bueno. Está muy baja. ¿Cuántos habitantes? No es difícil de decir, pero que en los últimos años, por causa de la economía que te ha bajado tanto, te ha tirado mucha gente afuera para trabajar. Pero que todo el país, a los seis millones, pero sí, ha tirado muchas personas afuera. Es espectacular esto. Mira, esto es lo que temblamos nosotros, Luisa. Mira, lo ve. Todos los ébanos. Todos los ábanos. Hola, ¿el aeropuerto prácticamente encima de las casas? Sí. El único aeropuerto que está ahí, en los centros de la ciudad. En toda Europa. ¿En toda Europa el único? El único que está ahí, dentro de la ciudad. Sí, nos llamó la atención eso. En todos nosotros. ¿Lo han tratado de sacar de pronto? No, es que, te atardes, estáis dentro de la ciudad. ¿Qué bonita arbolización es esa? Muy bonito. ¿Una ciudad limpia? Sí. El gobierno ya ha apostado mucho en turismo, entonces, ya ha tomado todas las precauciones. ¿No? Muy bonita la ciudad. Luego, ahorita hay muy limpia, la veo muy limpia. Importante eso. Sí. Luisa, te digo que yo compré uno de estos, yo compré en Bolivia, y no sé si me extravío, no sé dónde estará. Y este lo compré en San Andrés, antes de venir. Pero este es el fin, es muy interesante. si te miras para la derecha, si te miras que ha pasado por dentro de la ciudad. la línea del tren. Bien. Tienes muy buena energía, tú. Sí, vale. Chévere. Excelente. Felicitaciones. Oh, yo soy así, pero que a mí, el primer objetivo en todo el día, era acordarte mañana. si me acuerdo, o sea, tengo que estar feliz. Acordar es no despertarse. Sí, despertar. Ya es un milagro, ¿no? Ya es un milagro. Sí, todo el tiempo que coge, es un milagro. Ya te doy ganancia después de despertarse. Sí. Sí. Mira, yo lo tengo que dar gracia. No, chévere. Venga, yo simplemente hablo portuñol, como se ha dicho. Portuñol. Portuñol, pero que me ha mucho tiempo de camionero y me ha aprendido con el tiempo. Muy bien. Excelente. Portugués, español, italiano, inglés. Hombre, y te doy ganas. ¿Cuál es tu ciudad favorita de Europa? De Europa. Ay, Lisboa. Muy bien. Estás clarito. Me gustó eso. ¿Eh? Muy llenado. Ay, no, que te diga una cosa. Me ha recorrido a unas, pero que en camiones, hay muchas carreteras. No hay muchas ciudades que no puedas ver. Pero que... la única que consigas de tener un poco de tradición, la cultura, la alegría, el sol. Sí. Si fueras a Alemania, tiene mucha cultura, pero es una ciudad muy triste, muy oscura, muy negra. Pero aquí esta ciudad, a pesar de ser la mía, es la única que consigue juntar todo en un poco de espacio solo. Qué bonito esto. Muy bonito. Oh, parale. Están mirando para el otro lado. Mira eso, qué espectáculo. Se lo ama en una universidad. La Facultad Tecnológica de Lisboa. ¿Estamos en el centro, centro? No, estáis entrando en el centro de la ciudad. Estamos entrando en la ciudad. ¿Cuál es la comida típica? Bacalao. 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 Bien. Luminosa. La fuente luminosa. Frente luminosa. Esta es una de las avenidas más largas de la ciudad, la avenida Almirante Reis, ya que ha cambiado casi toda la ciudad. Atraviesa toda la ciudad. ¿Cuál es? Más peluda. Me parece muy bueno, pero la alegría de la ciudad tiene muchas personas de fuera trabajando aquí. Sí, estaba leyendo que muchos emprendedores, nuevas compañías, están viniendo aquí a Portugal. Por ejemplo, tienes aquí una compañía que es Teleperformance, es una compañía de call center, que ya en toda la nacionalidad. La base es aquí y contratan personas de todo el mundo, pero aquí es solo el centro de la empresa en que contactan todos los países. Pablo, ¿Aquí reciben todas las llamadas? Sí, todo el mundo. Cuando muchas veces estás por casa y tienes una llamada, intentando te vender algo o intentando, de hacer preguntas sobre algún servicio que te usas, donde hay una compañía de call center. Aquí tenemos una de las mayores de la Europa. ¿Sabes? Sí, todo el mundo, Honestly. Todo el mundo qua harto verde muy lleno toda la ciudad muy bien muy bien teníamos muchas ganas de conocer esta ciudad, me faltaba esta ciudad gracias 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 gracias